Los hechos también ayudan a bien entender y no se necesita mucho. Con pocas palabras, lo entendemos todo. El Senado de la República ofreció hoy al país una lección inolvidable. Todos los presentes 127 de 128 se presentaron a la sesión del Pleno y votaron sin excepciones a favor del proyecto de la Guardia Nacional. ¿Cuál es el mensaje intrínseco en esto? ¿Qué es lo que está para leerse entre líneas que se pudieron poner de acuerdo? Fueron semanas de desencuentros, posiciones distintas, acusaciones, incluso abandono de sala. Al final, en el último momento, en un proyecto trascendental para este país como se trata, el de la seguridad, todos votaron a favor. La seguridad en México, ustedes lo saben, todos lo sabemos, es un enorme pendiente. Se lleva años retrasado, por eso tenemos miles de muertos y desaparecidos, violencia, inseguridad, detrimento de la vida social. El presidente desentonó un poco, horas antes, y dijo que va por su proyecto y que quiere un mando militar. Los senadores eligieron un mando civil. Sí se puede, ¿cómo no? Sí se puede, lo coreaban. Y no hay ningún problema en que el secretario de Seguridad sea el que encabece la Guardia Nacional y no un militar salido del ejército o la marina. El mensaje es muy claro. El país está polarizado, pero sí puede haber acuerdos. Sí se puede. El link te busca el��고 side-in. No daremos más.